Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo montar las mangas, tanto prepararlas como unirlas al cuerpo, cómo corregir nuestro patrón en función de las correcciones que hayamos hecho en la prenda cosida y cómo cerrar los bajos. Una vez tenemos nuestro cuerpo con las correcciones hechas, nos vamos a poner con la manga. Recordamos que la habíamos dejado preparada para coser, así que vamos a cerrarlas donde hay alfileres, que sería la costura de la manga. Esta costura es la que corresponde a la parte de dentro de la manga, va a quedar ahí. Vamos a cerrarlo y vemos cómo se pone. Una vez tenemos nuestras mangas cerradas, abrimos la costura de las dos y vamos a hacer el pespunte para embeber. Aquí hay que prestar especial atención a los piquetes, estos dos que tenemos en el trasero y el que tenemos en el delantero. Se frunce a partir de ese piquete, todo el recorrido hasta los dos piquetes. La parte que queda sin fruncir es la de la costura que acabamos de cerrar. Ahora vamos a ver cómo pasar los pespuntes de embebido. Para que os hagáis una mejor idea, este sería vuestro centímetro de costura. Esto está a un centímetro del borde medido. Entonces, la máquina la ponemos en el largo de puntada más largo que tengamos. La mía, por ejemplo, es de 4. Si tenéis de 5, mejor. Siempre el más largo y no tocamos la tensión, porque de esa manera va a ir frunciendo según vais cosiendo. Tendremos que pasar un pespunte dentro del centímetro de costura por ahí y uno por fuera del centímetro. Esto es difícil de hacer a ojo si no tenéis el ojo acostumbrado a coser. Entonces, lo que podéis hacer es, en la propia manga, con el boli que borra o un jaboncillo, marcáis el centímetro de costura y así sabéis que un pespunte tiene que ir por dentro y otro tiene que ir por fuera. Yo, por ejemplo, para el de dentro utilizo el ancho del prensatelas, que son 0,75. Y para el de fuera pongo el ancho de prensatelas por esta línea. Entonces, me quedan 0,75 y 0,75, que hacen 1,5. Vuestra costura quedaría en el centro de los dos. Recordad que vamos desde este piquete, vamos dando los dos pespuntes, vais de uno en uno. Vais a ver que vais frunciendo un poco porque no tocamos la tensión. Empezáis en un piquete y vais por hasta el otro. Os recomiendo que cosáis por el derecho de la tela, por eso aún no le di vuelta a la manga. Voy a hacer los dos pespuntes y continuamos. Antes de seguir, un detalle importante que no os comenté pero hay que tener muy en cuenta es, si modificasteis la sisa de cualquier manera, es decir, si bajasteis aquí, si metisteis hombro o si cambiasteis cualquier curva, tanto del delantero como del trasero, tenéis que volver a medir la nueva forma y corroborar que sigue siendo más pequeña que la manga. La manga siempre tiene que ser mayor que la sisa. Medís desde esta costura hasta el hombro en el delantero y desde esta costura hasta el hombro en el trasero. Y en la manga sería desde el piquete del centro, que es este, hasta la costura, por el delantero y por el trasero, por los dos. Vamos a ver, ya que estamos, cómo identificar una manga. Aquí es fácil porque tenemos un piquete en el trasero, un piquete en el delantero y dos en el trasero. Pero puede pasaros que alguna manga os venga o, bueno, que no lo marquéis en la tela porque a lo mejor nos cortó o lo que sea. Entonces, el piquete del centro está siempre, ¿vale? Si, por ejemplo, tenéis que arreglar una prenda o lo que sea, el piquete del centro, por lo general, creo que todavía no vi ninguna prenda sin él. Entonces, nosotros doblaríamos la manga por la costura de abajo y por el piquete. Cuando la ponéis así, veis que un lado sobresale más que el otro. El que sobresale más acordaros que el piquete no está en el centro-centro, porque utilizamos la medida HF de ambos patrones. Pero, si lo ponéis así, veis que este sale más hacia afuera y este se mete más hacia adentro. El menos escotado es el trasero y el más escotado es el delantero, ¿vale? Si no tuvieseis los piquetes, aquí, bueno, veis que los tengo, pero, bueno, veis que se corresponde, aquí hay uno y aquí habría dos, pero se me deshiera hecho un poco. Pero, si necesitáis identificar alguna manga que no lo tenga, sería simplemente doblar por los dos puntos, y el lado más escotado, el derecho, y el más cerrado, el trasero. Vamos ahora con el fronte. Una vez tenemos los dos pespuntes hechos, esto tendría que quedar así. Dejamos hilos sueltos por ambos lados. Y le damos la vuelta a la manga. Siempre vamos a trabajar derecho con derecho. Acordaros que siempre para cortar, para coser y para todo, derecho con derecho. Entonces le damos la vuelta a la manga. Veis que los hilos siguen quedando ahí largos. Bien, lo primero que vamos a hacer es unir nuestra costura de abajo, abierta, a... Esperad, que tengo que mirar qué manga es esta. Es la izquierda. Colocamos la costura abierta en nuestra costura lateral del cuerpo. Procuráis que os case bien. Para mantener las costuras abiertas, yo suelo poner un alfiler que ya es la sujete abierta en cada uno. Y así os cercioráis de que no os cierra. De esta manera. Y vais colocando hasta que lleguéis al piquete. Es decir, esta parte se cose totalmente recta a la manga. Y iríais poniendo así. Al ser forma redonda vais a tener que forzar un poco. Aquí, por ejemplo, hay que forzar a hacer la curva. Primero cuadráis siempre la del medio para que os case la costura y después hacia los lados. Si veis que no lo podéis hacer en una vuelta entera, empezáis hasta un piquete, paráis, ponéis alfileres hacia el otro y seguís. La manga, si la queréis probar, podéis silvanarla en lugar de coserla. Yo voy a coser directamente. Veis que ya tengo aquí el piquete. Con lo cual sería coser. Desde ese piquete, pasáis la costura un centímetro, pasa por ahí y llega hasta estos dos piquetes. Vamos a coser eso y seguimos. Ya la tengo cosida. El otro día me preguntaban si se cose por aquí o por aquí. Aquí depende de cada uno. Yo, por ejemplo, siempre lo coso por dentro. Yo utilizo la manga como parte superior, pero cada uno, la manía que desarrolle, si es así, pues también es válido. O sea, lo vais a coser exactamente igual. Entonces, es indistinto que lo hagáis por un lado que por otro. Una vez lo tenemos sujeto, vamos con la parte, por decirlo así, más trabajosa de la manga. Nosotros trabajamos siempre derecho con derecho. Entonces, cogeríamos nuestra manga, así, y tendríamos el hombro. Y veis que tengo aquí el piquete de centro. Lo primero que hay que hacer es unir ese piquete con la costura del hombro. Hacemos lo mismo. Ponemos un alfiler a cada lado de la costura y así nos cercioramos de que queda abierta. Ahí, lo veis. Y ahora sería, veis que sobra. Sobra manga porque queda más amplia. Aquí es muy poco, pero bueno, vosotras lo vais a notar más porque estáis a escala real. Esta es muy pequeña para notar. Si hicisteis el pespunte por el derecho, como yo, simplemente los hilos que tenéis por este lado, que sería el revés, que sería vuestro hilo de canilla. Es por el que tenemos que tirar. En algún sitio me lo cogí. Se tira siempre del hilo de la canilla. Veis que tengo los dos aquí abajo. Sería simplemente, cogeis la costura y tiráis de los hilos y vais pasando el frunce hacia arriba. Aquí yo tengo que fruncir poco. Vosotras tenéis que repartirlo bien, bien. Si os pasa esto, que puede pasar también si tenéis poco, es simplemente vais repartiendo el frunce así y veis que queda fruncidino, pero no se va a notar. Cuando pasemos la costura por encima no van a quedar marcas de frunce. Va a ser un embebido, que es un frunce muy, muy suave. Veis que ya cogió forma fruncida, pero aún así no hay ninguna marca. Esto se colocaría siempre desde el centro hacia el piquete. Vais colocando alfileres. Aquí estamos igual que abajo. Yo, por ejemplo, lo hago todo de una costura, pero si vosotras queréis hacer primero una parte y después la otra, preparáis primero esta y después la otra no hay ningún problema. Vamos colocando así. Aquí veis que yo casi que me pasé embebiendo. Entonces estiráis bien esta tela para que se os deshaga y os vuelva a coincidir. No creo que nadie se pase, normalmente vais con cuidado a la hora de fruncir. Así que empezamos por aquí porque es mejor que os quede más frunce arriba y menos abajo. Es decir, si tenéis muy poco que fruncir, lo repartís por aquí arriba, ¿vale? No hace falta que llegue el piquete si se acaba primero, como me acaba de pasar a mí, que aquí ya no hay nada. No pasa nada. Es mejor que quede arriba, que os va a coincidir en vuestro hombro, a que quede aquí, que es en mitad de la sisa. Y aquí tenemos que hacer lo mismo. A mí no tengo que embeber porque veis que me coincide, pero bueno, eso es muy raro. Puede pasar, si alguna le coincide, que tampoco se asuste. Si lo medís y veis que queda exactamente la misma medida, no hace falta ni que paséis los dos pespuntes, ¿vale? Como pasar este de fuera, porque claro, la manga coge bies. Entonces, a la hora de colocarla, aunque te mida lo mismo en el patrón, seguramente en la tela tenga un poquitín más. Entonces, pasaría solo el de fuera. Si tenéis, por ejemplo, 23 en el patrón del cuerpo y 23 en el patrón de la manga. Pues pasaría solo el de fuera, por si hubiese que tirar un poco en alguna zona que haya cogido más bies. Una vez la tenemos preparada, la vamos a coser. Acordaros, la cosemos por dentro de los dos pespuntes. Tiene que pasar por el medio. Aquí es muy pequeño, pero bueno, más o menos, veis que coincide, que esta si la sigo, puedo pasar por el medio de los dos. Así que me voy a la máquina y volvemos para ver cómo queda. Ya la tengo cosida. Ahora, veis que el pespunte pasa por el medio. Y aquí es lo mismo. Yo, por ejemplo, coso por aquí porque me resulta más fácil ir haciendo el círculo así que así. Pero cada uno, como quiera, es exactamente igual coser por un lado que por otro. Entonces, una vez la tenemos toda cosida, vale, acordaros que si lo coséis en parte hay que rematar siempre, porfa. Que hay gente que no me remata y después la manga tiene agujeros. Cosamos la manga en cualquier parte, vale, siempre hay que rematar donde paréis. Aquí, por ejemplo, veis, bueno, ahí esto no es ni rematado. Aquí veis que yo rematé porque os enseñé primero a coser esto y aquí rematé. Entonces, una vez la tenemos cosida, le damos la vuelta y comprobamos que no hay ningún pliegue. Por ejemplo, podría haberos coincidido uno aquí, pues levantaríais ese cachín y eso se soluciona muy rápido. Una vez la tenemos bien cosida, bueno, la probáis para cercioraros de que os queda bien, que os entra y todo y que no se aprieta. Este pespunte de fuera hay que quitarlo, vale, este no se puede ver en la prenda. Es el frunce de fuera, lo tendríamos que quitar. Normalmente, como cosemos a puntada larga y a tensión floja, con que tiréis un poco suele salir. Vale, luego tiráis del de dentro y ahí está. El de dentro lo podéis quitar. Yo, por ejemplo, no lo quito porque, bueno, tampoco me molesta porque queda dentro de la costura, no se te va a ver por fuera. Lo suelo dejar también porque si, por ejemplo, tenéis que levantar la manga por cualquier cosa, si la levantáis, sigue habiendo un poco de frunce, entonces no tenéis que repetir todo el proceso. Entonces yo dejo el de dentro por eso. Lo podéis quitar si os estorba, si os ofende o lo que sea, no hay ningún problema. Y si no lo quitáis y lo dejáis, lo que tenéis que hacer es cortar los hilos sobrantes para que no os queden por aquí estos hilos tan llagos. Y ya tendríais vuestra manga puesta. La probáis, ¿vale? Porque no es lo mismo ver el cuerpo puesto sin mangas que con mangas. Os aconsejo también que coloquéis las dos, porque cuando colocamos una, normalmente el tejido pesa de ese lado y no vemos bien bien cómo asienta la prenda. ¿Vale? Es mejor que pongáis las dos y así pesa lo mismo y lo hagáis perfectamente puesto sobre vosotros. Pero bueno, sería eso. Las vistas solo las vamos a hacer en el cuello, pero os las voy a dejar para otro vídeo, porque tenemos que marcarla en el patrón, tenemos que cortarla y hay varios acabados. Entonces, para que avancéis, aparte de unir las mangas, vamos a hacer el bajo de la prenda y el bajo de la manga. Aquí vamos a hacer como en la falda. Puede ser a mano o puede ser a máquina. Depende de la tela que tengáis, puede quedar bien a máquina. Por ejemplo, si compráis un algodonín de estos fininos que se usan para hacer blusas, podéis simplemente en el bajo doblar un poco, doblar y pasar a máquina por ahí. Si tenéis ya un tejido que sea un poco más de vestir, a lo mejor un raso, un crep o una seda, no creo que nadie se vaya a meter ya en seda. Pero cualquier cosina así, yo ahí sí que os aconsejo a mano. Si tenéis remalladora o una máquina que os haga un buen sobrehilado, podríais simplemente doblar y sujetarlo a mano. Y si no, hacéis lo mismo que a máquina. Dobláis una vez, dobláis otra y lo pasáis a mano. Como tenemos tres centímetros debajo, o bien dobláis los tres o dobláis dos y uno hacia adentro. O sea, uno y luego los dos. Y lo podíais pasar a mano o a máquina. Para cerrar la prenda, podéis utilizar cremallera invisible, cremallera normal, botones o cualquier cosa. Si abristeis el escote, tenéis que comprobar también que os entre por la cabeza. Porque si os entra por la cabeza, quizás podáis cerrar una parte y poner la cremallera de ahí abajo o cualquier cosa. Aquí ya va a gusto de cada uno. A lo mejor queréis aquí un cruce de botones como si fuese una camisa o cualquier cosa. Lo único, cercioraros de que la cabeza entre. Si no entra, hay que abrir la prenda por atrás o por adelante obligatoriamente de arriba a abajo. Yo, por ejemplo, tengo algún top que hice, que como entra por la cabeza porque está bien escotado, pues lo cierro hasta la sisa. Que eso pasa por los hombros. Y a partir de ahí pongo una cremallera invisible que en lugar de poner una posición normal de cremallera, la ponemos al revés. ¿Vale? El tirador de la cremallera estaría aquí. Si hacéis eso, lo que os aconsejo es que dejéis la cremallera más larga de lo que es para poder sujetarla hacia adentro y que no se os vea el tirador. De todas formas, normalmente los cuerpos entallados suelen llevar o botoninos o algo de eso alante o lo que sea. Así que cada uno ya, técnica libre la que quiera hacer. Para que avancéis eso, el bajo del cuerpo y el bajo de la manga. Si, por ejemplo, hacéis este a máquina, hacéis este también a máquina para que se vea una coherencia entre todo. Y solo nos quedaría entonces la vista. Así que en el próximo vídeo os comento la vista y lo único que miréis a ver es por si tuvieseis que corregir algo una vez puestas las mangas. Que a lo mejor a la hora de ponerlas como pesan, pues veis yo que sé, que os queda incluso el hombro todavía un poco más, un poco caído. Pues eso, nada, sería levantar un cachín de manga y subir. Y luego, otra cosa que no vimos es en el patrón las correcciones. Nosotros si, por ejemplo, en esta prenda vamos a poner que redujimos un centímetro de hombro y que aquí no bajamos nada. Entonces tuvimos que hacer la sisa otra vez. Esta sería nuestra nueva sisa. Vale, habría que pasarlo al patrón para que ya tengáis vuestro patrón corregido. Entonces, tendríais que medir lo que quitasteis. Aquí veis que no quitasteis nada. Entonces volveríais a salir de ahí. Trucos para pasar esto aquí. Podéis, si la distancia es bastante, si por ejemplo tenéis que meter dos centímetros, podéis cortar la tela. Lo cortáis. Y el trocín que os sobre, vamos a cortar este por ejemplo, para que lo veáis bien. Vamos a poner que yo tuve que abrir esto. Voy a levantar un poco aquí para sacaros la pieza entera y que lo veáis más fácil. Si es mínimo, lo podéis pasar directamente al patrón si os atrevéis a ojo. Pero si no, bien podéis medir. Lo que pasa es que medir toda la sisa, pues da un poco de guerra, la verdad. Entonces, yo suelo cortar y una vez lo tengo cortado, veis que esta es la sisa contraria, sería simplemente colocarlo en el patrón, lo pondríais con alfileres y marcaríais vuestra nueva sisa. Aquí es muy pequeño, se me deshilacha como nada, pero vosotros se supone que lo vais a tener mejor. Suavizaríais las formas. Bueno, saldría mejor porque yo aquí también lo hice. Ya veis cómo está, este cachín es muy pequeño para eso. Este sería un truco de pasarlo, porque si no, vosotros os podéis poner y aquí mido 1, y aquí mido 0,9 y aquí mido 0,8. Entonces, eso es un poco más complicado, salvo que tengáis que quitar aquí 2, y aquí 2, y aquí 2. Pues eso sí, porque simplemente 2 en todo y rehacer la sisa. Pero si no, cortáis y trasladáis el trozo al patrón. Hay que hacer todos los cambios que hayáis hecho en el cuerpo. Si modificáis el hombro, modificáis el hombro. Si es la sisa y las pinzas, lo mismo. Por ejemplo, en el delantero, aquí tenemos costadillos. Si por lo que sea, como nos pasó el miércoles en la clase virtual, el costadillo nos queda muy hacia afuera, entonces este costadillo hay que ponerlo más hacia adentro. Eso quiere decir que aquí tenemos que quitar, pero aquí tenemos que poner. Entonces, lo que recortemos de aquí, hay que pegarlo aquí. Es distinto. Yo, por ejemplo, cuando os pasa eso, os aconsejo que lo volváis a pegar, lo mováis y lo modifiquéis, porque va a ser mucho más fácil que andar, quito aquí un cachín y lo pongo aquí. Si lo pegáis otra vez todo, abrís esa pinza, lo tenéis todo sobre plano y lo rehacéis. O si tenéis el cuerpo antes de haberse parado, lo hacéis sobre él y lo calcáis. Y esa sería la forma de pasar aquí las correcciones. Así que nada, en el próximo vídeo vemos la vista y ya terminamos nuestro cuerpo base entallado. Si veo que el vídeo de las vistas no se alarga mucho, os explico también cómo transformar este patrón para hacer el cuerpo base flojo y así cada uno ya decide el que hace al final. Vamos a ver también cómo forrar una manga, porque quiero que aprendáis a máquina, porque para cerrar el bajo suele dar un poco de guerra, entonces quiero que salgáis sabiendo eso. Y os voy a decir también cómo coser una cremallera normal, porque invisible ya sabemos, y luego en el pantalón vamos a verla de bragueta. Pero para que sepáis, a lo mejor porque hacéis el cuerpo flojo y queréis una cremallera metálica aquí, que lo tengo visto en muchas blusas, pues vamos a practicar a poner una. Así que nada, cualquier duda, tenemos el foro de trabajo y si no, nos vemos el miércoles en la clase virtual.